A ver... Si, cuando metes el lío se relojó. Acabo de ver de reojo a un señor desnudo. Yo, 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 yo... ¿Por qué te metes? Que no, que no, que no, que... ¿Sabes qué te digo? Da igual. Si, mejor no... Hostia, eso sí, creo que nunca he visto tanta chica junta, eh. No, la verdad que no me da... Se embotinan, se embotinan. Como se junten todas las mujeres no se arruinan el país, eh. Meten a todas las personas. A ver qué le hacemos a las mujeres, eh. Pues, pues uno de esos es tu jefe. Oye, imagínese. Con lo cual prepárate. Y la otra tu... tu mujer, o sea. Si, si, si. O sea, que estamos... estamos apañados. Yo, escúchame, tú... Tú has agarrado la cartera y yo he agarrado los huevos, ¿sabes? No sé que te... Si, no sé, la verdad que... Me cago en el rollo, me cago en él. Joder, eh... ¿Qué te iba a decir? Que ya me han dicho que tenéis unos cuantos turcomanos por entrenar cuando... Cuando vayan llegando a la mesa. Acércate... Acércate y pregúntala. Es la que los tiene. Ah, ¿es ella? Si, ella tiene los turcos. Ahora vuelvo. Si no... Si no regreso, ha sido un placer conocerte. Ah, yo te he... Yo te he vivido por los primáticos. No te preocupes. Si, si. ... ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hostia, pues va más rápido Pero con diferencia Uy, uy, uy Que esto tenemos un problema Aquí, 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 aquí Saltas y ya está No, eh Calcula un poco Vale, voy, voy Si no te enseño Le voy a poner el ancla Uy, 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 vale, lo conseguí Si, no, ya le puse el ancla porque si no no paga el giro Si, es que depende también de la marea para que me entiendas Vale, bueno, igual, si no puedo cambiar lo que me dijo mi compañero Vale, vale, vale Maldito holandés, tiene una flota y no Escúchame, que es que me ha acercado demasiado a la esquina, para que me entiendas Ah, bueno Ay, pero está muy bien el barco, eh Bueno, me habías dicho que necesitamos un barco por una cosa, pues aquí tienes Guau, 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 pues me... Tus planes van a mejor, ¿no? Bastante a mejor, ¿no? Te voy a engañar Y dentro de los dos días voy a tener la carreta De hecho, de hecho, fin, 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 fin Sí Que me caso Que ya es oficial, que he conseguido ¿Sabes? Al fin Al fin Que sí, que me caso, que me caso Te pienso casar yo No te vas a librar, tú no te vas a librar de mí a uno Tú, tú puedes Hombre, ¿cuántos he casado de caza de compras? No te acuerdas Me leo un poco el librito de eso y ya Pero, ¿y si me casas tú, cuenta como oficial? De plan, tú tienes... Por eso la Marshall se encarga de hablar con el gobernador Ah, sí, es que hable con la Marshall y va a ser en su... en su casa, como tal Gracias, Diza, encantado Por eso Muchas gracias por ese rabidito Y aparte que tengo el bote de vapor que nos dice que podemos apasar detrás de la casa Hostia, esa es buena, eh Claro, os llevamos con este hasta Andenís Y luego el colibotito de vapor que llevamos para allí Pues esa es muy buena, eh Espera, déjate ir a ver una cosa en el mapa, a ver si... Porque, claro, hay un puente en medio, no sé si cabe Bueno, igual lo probaré otro día también Vale, pues vamos... vamos de vuelta ¿Cuándo es eso? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal tú? O before? No, no... No, qué tal, qué tal, pues vamos de vuelta Bueno, vamos de vuelta Pues vamos de vuelta Pues vamos de vuelta Vamos de vuelta Pues vamos de vuelta No, y aquí, y aquí. Solo que yo ando con el horario nocturno. Muy bien. Vale, espere, voy a adelantarlo un poquitimo. Sí, 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 mejor. Ahora sí. Guadame el gusel aquí, como me lo rompa. 15 helicotos refinados de ojo. ¿Tú no sabes que eso tiene más valor de lo que piensas? ¿Qué? Son 15 helicotos refinados de ojo, eso cuesta el doble de lo normal. No, sí, sí, sí. La verdad es que sí. Está bastante bien. Sí, aún tengo, aún tengo, eh, aún tengo. Pero de momento poca. Poquita poca, poquita poca. Buenas. 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 Buenas.